Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de los canales de YouTube y Facebook. El día de hoy, en compañía de Angélica Cañón, quien nos va a acompañar estos días en los siguientes programas y en diferentes eventos que vamos a realizar en nuestra querida y hermosa ciudadana, en estas festividades decembrinas, le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su programa, Soacha Iniciativa Ciudadana. Angélica, muy buenas noches. Muy buenas noches, bueno, aquí estamos hoy 16 de diciembre en la inauguración del alumbrado público gracias al esfuerzo de las empresas Sosiluz y Aseo Internacional que lograron esto para que toda la comunidad estuviera mejor y los niños tuvieran mejor servicio en este parque, que es muy hermoso. Exacto, Angélica, así es. Como dices tú, es un esfuerzo muy grande que realizan estas grandes compañías como lo es Sosiluz y como lo es la compañía Aseo Internacional. Unen esfuerzos para realizar esta campaña que se llama Soacha Limpia y Segura, donde dan la oportunidad de inaugurar este alumbrado público, este hermoso parque, del cual ya hicimos en días pasados un programa de cómo lo han arreglado, cómo lo han acondicionado, un parque que ha sido intervenido por la CAR y que está muy bonito para el servicio de los niños, jóvenes y adultos de esta comunidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la presentación, inauguración de este gran lanzamiento. Sí, bueno y además de esto, adicionalmente va a haber una novena en la que todos los niños podrán participar y recibirán cosas muy chéveres de parte de estas empresas. Exacto, bueno, ahorita, de todos modos, yo sé que lo van a ver el día de mañana, pero bueno, con todo el corazón para que ustedes vean las acciones positivas de nuestras empresas, las acciones positivas de nuestra comunidad. ¿Y con ese tonito de voz quieren que llegue la luz? No, los quiero escuchar fuerte Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Luz! Ya aprendieron, faltó la otra, ¿sí que les faltó fuerza la voz? Ahora, faltó al otro lado el técnico Camilo Que no alcanzó a escuchar el grito y el aplauso Así que, ¡ah, bueno! Ahí va llegando la luz a nuestro Parque Ecológico San Nicolás ¿Sí van viendo la diferencia? ¡Sí! ¿Y no se mereció un aplauso? ¡Sí! ¡Eso! Muy, muy fuerte ese aplauso para que los escuchen hasta el fondo del parque Porque esta es la primera vez que hacemos un evento en este parque en las horas de la noche, ¿verdad? ¡Sí! Eso, es que yo quiero que ustedes esta noche se vayan y se acuesten sin voz Tranquilos que eso va calentando y ya va iluminando más ¿Sí se dan cuenta? ¡Sí! Y se merece o no se merece Es que yo los escucho flojos ¡Sí! ¡A ver! ¡Un aplauso fuerte! ¡Ah! Ahora sí ya nos ven la cara Les presento al ingeniero Juan Pablo A Luz Adriana Al ingeniero Alejandro Al presidente Alejandro Y me presento yo, María Fernanda Muy buenas noches para todos Bueno, ¿cómo les va apareciendo el parque? ¡Sí! ¿Hacía falta o no la lucecita? ¡Sí! Bueno, entonces Yo creo que ya con esta zona iluminada Que ustedes, con el tono de voz tan fuerte que tienen Y con esa energía que tienen Están listos para la novena de Aguinaldos del día de hoy, ¿verdad? ¡Sí! Pero antes de empezar Le voy a dar paso Y le doy las muy buenas noches Al honorable concejal Giovanni Ramírez Presidente del Consejo de Soacha A quien invitamos a que pase aquí A nuestra tarima Para que les exprese a ustedes unas palabras Un aplauso, por favor, para el concejal Giovanni Ramírez Esto es de ustedes, señoras y señores Muy buenas noches Muy buenas noches Qué mejor forma de empezar la Navidad Acá en el barrio San Nicolás Que con este bonito iluminado Que entrega hoy las empresas de nuestro municipio Aseo Internacional y Sosiluz Yo quiero que para ellos les demos un fuerte aplauso Este es el resultado Que durante muchas ocasiones La Junta de Acción Comunal Invitó a la empresa A que se vinculara Y pudiese Acceder a este ejercicio De iluminar este escenario deportivo Que hoy en día ustedes Todos los habitantes del barrio San Nicolás Los niños y las niñas Podrán utilizar también en las horas de la noche Y no exclusivamente Cuando tenemos la luz del día La luz del sol Entonces Lo importante es que reconozcamos ese trabajo Que la empresa Sosiluz Que la empresa Aseo Internacional Están trabajando de la mano con las comunidades Usted es presidente Usted es testigo de eso Y es importante que ese mensaje Lo conozcan todos los habitantes Porque estas empresas son de nosotros Para quienes no lo saben La empresa Aseo Internacional Es una empresa que es del municipio de Soacha En asocio con un privado Pero que presta un buen servicio a nuestra ciudad Y hoy tenemos Gracias a Sosiluz Este espacio iluminado De verdad que Desde ya Desearles a todos ustedes Una feliz navidad Y un próspero año Ingeniero Alejandro Ingeniero Juan Pablo Ingeniera Luz Adriana Muchas gracias De verdad Que este es el inicio De una campaña Que ustedes Han denominado Soacha Limpia y Segura Donde muchos otros barrios En nuestro municipio Van a tener esta oportunidad Que ustedes tienen el día de hoy De tener Alumbrado Iluminado Sitios que hoy son oscuros Y que generan En las horas de la noche Inseguridad Hoy Debemos empezar a apropiarnos Ustedes los ciudadanos De estos espacios Para que Los conservemos Y los disfrutemos En las horas de la noche Felicitaciones Al barrio San Nicolás A la Junta de Acción Comunal A todos sus dignatarios Y a todos ustedes Feliz Navidad Próspero Año Dios los bendiga A la Junta de Acción Comunal A la Junta de Acción Comunal A la Junta de Acción Comunal Alejandro Niño Él nos va a contar Un poquito más Acerca de este gran proyecto Bueno Buenas noches La empresa privada Aseo Internacional Y Sosilus En asocio Pues quieren hacer Una Una donación Al municipio de Soacha Con esta campaña De Soacha Limpia Segura E iluminada ¿Qué consiste Esta campaña? Consiste en evaluar En el municipio De Soacha Las diferentes zonas Que se encuentran Oscuras O que están siendo De pronto Contaminadas Con residuos Como escombros Y demás A fin de que estos espacios Sufran un cambio Considerable De manera positiva Que estos espacios Ya no los vean Como un punto oscuro De inseguridad De suciedad Sino que lo contrario Los vean la comunidad Como unos espacios Donde pueden hacer Esparcimiento Donde pueden requedarse Donde pueden ver Un espacio Totalmente seguro Esa es la idea De aso internacional Y Sosilus Ok Y un mensaje Que tú le puedas dar A la comunidad Para que les ayuden A cuidar este lugar Claro que si La empresa privada No solo puede hacer De las cosas Me explico Si la comunidad No cuida De estos escenarios Y no cuida De estos espacios Que han sido recuperados Aportando desde su Desde su De su ser De cada persona Que no bote basura Que no dañera Luminarias Que no la rompa Que ayude a cuidar Esos espacios Estos espacios Van a continuar así Limpios Adecuados Organizados Y vamos a evitar Que estos Se vuelvan a contaminar Muchas gracias Bueno Seguimos aquí En el recorrido En el evento De inauguración Del alumbrado Del parque Ecológico San Nicolás Nos encontramos Con uno de sus Protagonistas El ingeniero Y gerente De Sosiluz El ingeniero Juan Pablo Hernández Ingeniero Muy buenas noches Bienvenido a las cámaras De Soacha Iniciativa Ciudad Buenas noches Muchas gracias Pues aquí contentos Contentos Compartiendo con la comunidad Y pues también Con nuestro Deber ser Como empresa De servicios públicos Y iluminando una zona Que por más de tres años Carecía de iluminación Y pues dando Digamos que dando Parte de felicidad Ver que ya los niños Los adultos Hacen uso De los parques Para el tema De los juegos De los parques Víos saludables Las canchas De microfútbol Los escenarios De deportivos En general Entonces pues nos da Mucha tranquilidad Y mucha alegría Pues que la comunidad Se pueda ver Beneficiado De este tipo De proyectos Claro Este es un excelente Regalo de navidad Para esta comunidad De este sector Si señor Pues la intención Era esa Buscar un sitio Dentro de todo El municipio No sino antes Recordar que vamos A estar entrando En todas las seis Comunidades En las seis comunas Del municipio Y también vamos a tocar La parte de la zona rural Pero pues este Definitivamente es un punto Que impacta Porque ya bien conocido Por el presidente De junta de acción Comunal Es un punto donde No solamente se ve Beneficiada la comuna 1 En este caso pues El barrio San Nicolás Si no son todas las comunas Las que se ven beneficiadas Inclusive viene gente Desde Cibate A utilizar este parque Entonces nos da Pues mucha alegría Y mucho orgullo Que pues aportemos Un granito de arena Pues para que la comunidad Tenga sus jornadas De esparcimiento En estos sitios En las horas nocturnas Claro Comuna número 1 Es también esa noticia Que nos dan ellos De que esto se va a extender Es un programa Es un proyecto Que viene Para gran parte Del municipio Y bueno Como parte del municipio Le agradecemos Estamos muy contentos Muchísimas gracias Ingeniero Por este gran aporte Que nos brindan Y por este gran regalo Que nos dan No a ustedes Muchas gracias A los medios de comunicación A todas las personas Inicialmente Que pues con ellos Es que se siente Ese calor humano Y pues el El deber ser Hacer un buen trabajo Que es nuestra obligación En nuestro objeto empresarial Y pues esa es la idea Que sigamos aportándolo Al municipio Con mucho gusto Ok, bueno Porque Soacha Es mucho más Que malas noticias A todos Muchísimas gracias Buenas noches Seguimos aquí En el cubrimiento De este evento Y en este momento Estamos con el presidente Del consejo El cual nos va a hablar Un poco más Sobre esta iniciativa Sobre este proyecto Sobre la iluminación Del alumbrado público Para los niños Un saludo muy especial A todos los amigos Y amigas de Soacha Iniciativa Ciudadana Hoy estamos felices Alegres Compartiendo Esta iniciativa De la empresa privada De la empresa Socilus De la empresa Aseo Internacional Quien han intervenido De manera positiva El parque En el barrio San Nicolás Haciendo una adecuación Algunos Escenarios Deportivos Que están acá Plasmados Pero ante todo Trayendo la iluminación Mitigando la problemática Que se presenta En el municipio En estas zonas oscuras Donde se convierten En focos De inseguridad En los diferentes barrios Hoy Esta es la cara Que tenemos De San Nicolás De su parque Una cara amable Para que los niños Para que los jóvenes Todos los ciudadanos Puedan disfrutar Del parque No solamente en el día Sino también En la noche Agradecer de manera especial A la empresa Sosilus A la empresa Aseo Internacional Quienes van Y han hecho Esta intervención acá Pero lo importante Es que los ciudadanos Los vecinos Nos apropiemos Somos nosotros Quien vamos a brindar Seguridad Con este alumbrado Que hoy se viene instalando Y se pone en funcionamiento En este parque Lo importante Y lo que vale resaltar Es que vienen Muchas más intervenciones En otros sectores Del municipio Donde se han encontrado Estos sitios oscuros Y que vienen generando Problemáticas Para las comunidades Felicitaciones A todos los habitantes De nuestro barrio San Nicolás Y a ustedes A todos los que Siguen a Soacha Iniciativa Ciudadana Feliz Navidad Para todos Feliz Año Nuevo Un abrazo especial Para todos Bueno, muchas gracias Como ya oyeron Van a venir muchas más cosas Y pues aquí estaremos Para seguir cubriéndolas Bueno, seguimos aquí Con el cubrimiento De este hermoso evento Ahora estamos con María Fernanda Niño La cual les voy a contar Un poquito más Sobre su cargo Y sobre este gran evento Bueno, muy buenas noches Gracias por acompañarnos Aquí en el lanzamiento De la campaña Soacha Limpia Segura e Iluminada Soy la coordinadora Del área de relaciones Con la comunidad Y estamos hoy acá Porque es fundamental Invitar a la comunidad A que haga una buena Disposición de sus residuos A que haga todo un proceso De separación de residuos Para que no solamente Tengan un espacio iluminado Sino que también tengan Un espacio limpio No solamente Por las labores de aseo Que cumplimos nosotros Como empresa prestadora Del servicio Acá en el municipio Sino también Porque cada uno Sea consciente De que tiene una responsabilidad Grandísima En el tema del manejo De los residuos Y además pues que se empodere De su territorio Para que traten a su hacha Como si fuera la sala De su casa Muy buenas noches Seguimos aquí en el cubrimiento De este maravilloso evento Y aquí estamos con el presidente De la junta Alejandro Quien nos va a hablar Un poquito acerca Sobre todo este evento Sobre cómo le ha parecido Sobre cómo ha sido la situación Bueno, como pueden ver Es hora nocturna Pero estamos viéndonos Las caras Viendo este hermoso Parque Ecológico San Nicolás Y esto ha sido posible Con que actores Muy importantes Como Sociluz Gaseo Internacional La empresa privada Y con el aporte De la comunidad Con mano de obra Pues muy humildemente La hemos hecho Se ha hecho posible Que estemos en este entorno De aprovechamiento Recreativo Deportivo Lúdico Y cultural En hora nocturna Quien lo creyera Esto se aprovechaba En hora diurna Pero ahora vamos a hacer Que esto se duplicará Este aprovechamiento En hora nocturna Para la comunidad Que trabaja Y que llega por la noche A sus casas Y no tiene Un espacio Donde hacer actividad física Hacer fortalecimiento Recreación Hacer encuentros Encuentros deportivos No había esa posibilidad Ahora vemos Que esa población Va a tener este espacio Este hermoso Parque Ecológico San Nicolás Gracias a estos actores A estas instituciones Que dieron esa oportunidad A esta comunidad No solo aquí Se aprovecha Para la comunidad Este sector Que son cinco barrios Sector de San Nicolás Aquí para estos torneos Y estos eventos Vienen de otros barrios Vienen de Cibaté De Bogotá Vienen y participan De estos torneos De estos encuentros Aquí hemos tenido Eventos culturales Ya aquí hemos hecho Dos eventos culturales Festival cultural De San Nicolás Dos Los hemos hecho Aquí dentro del parque Y aquí hemos encontrado Que no solo La recreación Y el deporte Sino la actividad artística También actividades De emprendimiento Aquí hemos promocionado Y fomentado Lo que es los emprendedores De confecciones El último festival Se hizo eso Se brindaron casetas Para ellos Para que ellos Tuvieran la oportunidad De mostrar sus talentos Talento criollo Los artistas También aquí Han tenido ese espacio Esa promoción Para mostrar El talento criollo El talento local Bueno por último No sé si te gustaría Darle un mensaje A las personas Para que cuiden el espacio Si claro Vea estos chicos Todavía tienen pintura Aquí en las manos Una cantidad de chicos Hemos tenido Desde el domingo pasado Grupos de 7 De 8 chicos De organizadores De torneos De compañeros dignatarios Que han hecho posible El embellecimiento Parte del embellecimiento Si Y el mensaje Es para que Aprovechemos este espacio Para que digamos Es nuestro territorio Es mi territorio Si Es mi espacio deportivo Es mi espacio Que yo adecue Que yo mejore Que yo arregle Entonces aprovechemos Y cuidemos Cuidemos Así como hemos hecho Muchos Por ejemplo Con los organizadores De los torneos Con sus equipos logísticos Hemos arreglado Hemos embellecido Pero además Hemos tenido responsabilidad ambiental Que eso es muy importante Esa cerca viva Estaba plagada Ya con caracoles Y pudimos erradicar Ya la mayor parte Quedan por ahí Focos de plagas De caracol Y eso lo hicimos Entre todos Entre estos chicos Entre chicos De la logística De los organizadores De torneos Entre dignatarios Entre acompañamiento De la Secretaría De Medio Ambiente Entre con la CAR Con el ICA De Mosquera Hemos hecho esas actividades Entonces Hemos mejorado Y la finalidad Es que Se siga manteniendo eso Ya la pedagogía Se hace Día a día Estos chicos Ya son muy responsables Con el ambiente Y entonces Dan ejemplo Y cuando uno Ve estos chicos Cuidando Recogiendo Respetando Las plátanos Arbustos Todo eso Todos Todo el resto De comunidad existente Aquí No se atreve A lanzar un papel No se atreve A romper una matica Entonces Esa pedagogía Del buen ejemplo Del ejemplo De estos chicos Es excelente Gracias a estos chicos Y gracias a toda la comunidad Y a la institucionalidad Que nos ha acompañado Para esta gesta Para ver este parque De noche Y verlo Limpio Hermoso Y para que haya La posibilidad Que pueda ser seguro ¿Viste? Muchas gracias Bueno Y seguimos aquí Entrevisando A las personas A los protagonistas Y otros de los grandes Protagonistas Aparte De la empresa privada Del consejo Y de todos ellos Es la comunidad La comunidad Que son los que Reciben este beneficio Tan grande Es por eso Que nos encontramos Aquí con ellos Para que nos cuente Sus opiniones Muy buenas noches Caballero Bienvenido a las cámaras De Soache Iniciativa Ciudadana Muy buenas noches ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es José Cándido Herrán Don José ¿Cómo ve Esta inauguración? ¿Cómo ve este proyecto Tan grande? Y más el día de hoy Inicio de las novenas Navideñas No Muy hermoso La comunidad Está muy contenta Esto ya se estaba Gestionando Solicitando Ya hace Unos cuatro años Gracias a Dios Que nos llegó acá Y estamos súper contentos En este momento Estoy del comité de deporte Y más encargado Este parque Entonces estamos ahí En la lucha Para cuidarlo Y mantenerlo Para la comunidad Que esté bien Exacto Para cuidarlo Buenas noches Bienvenido ¿Cómo es su nombre? Sí señor Luis Fernando Santamaría Don Luis Fernando ¿Cómo se siente El día de hoy Inicio de las novenas Navideñas 2017 2017 con este regalo? Eso es una divinura Es una divinura Y esto se suele esperar Yo quería decirle De pronto a la gente Al pueblo Al barrio Que seamos más unidos Y vamos a tener Este parque Bien adelante Y bien arreglado Exacto Vamos a tomar Las palabras Del señor presidente De la junta Del señor Alejandro Peñuela Quien dice Que no se ve bonito Se ve precioso Porque en realidad Se ve espectacular Aparte de que genera Un ámbito de seguridad De tranquilidad Para el tránsito De las personas Por este sector Adicional a eso Se ve muy precioso Le da la oportunidad A los jóvenes A los niños A los adultos Para que vengan también En las noches A recrearse Pero bueno Tenemos otra persona De los habitantes Muy buenas noches señora Buenas noches ¿Cómo es su nombre? Patricia Santamaría Señora Patricia ¿Qué opina de este gran regalo Para el día de hoy? No pues Algo Muy bonito Aparte para ello Para que se vea así de bonito Los niños colaboraron También en la pintura De los arcos De las canchas De todos los implementos Que hay acá Y es para ellos prácticamente Para que lo disfruten Entonces Pues buenísimo Que haya pasado todo esto Exacto Somos testigos Mire tenemos Otro habitante Una habitante Señora muy buenas noches Bienvenida a Su H Iniciativa Ciudadana ¿Cómo es su nombre? Cecilia Maillo Señora Cecilia Cuéntenos ¿Qué opina de este regalo Para el día de hoy Inicio de las novenas navideñas? Muy bonito Muy bonito Espectacular ¿Cierto? Le motiva a uno Le enamora Acabe de llegar No importa No importa Así acaba de llegar Pero lo va a disfrutar Durante muchísimo Muchísimo tiempo Es espectacular Esas son las opiniones De los diferentes habitantes De los diferentes protagonistas De la empresa privada Quienes aportaron Realizaron esta campaña Tan grande Como lo es Socilus Y como lo es La compañía SEO Internacional Quien le dan Este regalo navideño En este momento El día de hoy 16 de diciembre A la comuna número 1 Acá en el barrio San Nicolás Y como dicen ellos Es un regalo grande Para Soacha Porque no solamente Va a ser aquí Sino en diferentes sectores De nuestra querida Y hermosa ciudad Soacha A todos Y cada uno de ustedes Muchísimas Muchísimas gracias Y nos veremos En los próximos eventos Que tendremos En estos días De fechas navideñas Muchísimas gracias Angélica Ven acá Y te despides De nosotros Aquí Con la comunidad Con Angélica Quien ahora Forma parte Del equipo de trabajo De Soacha Iniciativa Ciudad Le damos Un cordial Un cordial agradecimiento A cada uno de ustedes Y nos despedimos Con un Disfruten acá El parque ecológico De San Nicolás Bueno, muchas gracias Espero que les haya gustado Mucho esta transmisión Y pues Del pueblo para el pueblo Es del pueblo Para el pueblo Así es Muchísimas gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.